buenas en este vídeo vamos a solucionar un problema de kernel panic en la instalación de lo que es el ubuntu server 16 fíjense esto es lo que me ocurrió a mí el otro día queriendo instalar vamos a realizar la instalación por ejemplo de un ubuntu de 32 y vamos a ir creando la máquina virtual le pongo 32 un linux de 32 y tomando las recomendaciones del virtualbox tamaño de memoria de un gigabyte vamos a crear un disco virtual de 10 un medi le damos siguiente vamos a reservar dinámicamente ese espacio le damos crear al disco y ahí tenemos nuestra máquina bien entonces a la hora de definir le voy a pasar el iso del sistema operativo acá vemos un ubuntu 16 server le damos iniciar bien elegimos el idioma entonces este caso español vamos a darle instalar y nos encontramos con este problema kernel panic notizing attempted to kill the idle task vemos que hay un inconveniente con el kernel con las instrucciones que no del sistema operativo que no pueden iniciar y buscando en foros encontré la solución al ser un sistema operativo vamos a apagar la máquina al ser un sistema operativo orientado a servicios un servidor necesitamos obviamente mayor cantidad de procesamiento entonces lo que vamos a hacer es ir a configuración vamos a ir a sistema al procesador y en este caso el seleccionar dos cpus para utilizar en esta en este sistema operativo nos dice que nos detecta una configuración inválida no detecta una configuración inválida pero nosotros le damos aceptar y ahora mismo vamos a darle a iniciar nuevamente doble clic a la máquina al ubuntu 32 y bien vamos a esperar ahí que se inicie nuevamente vamos a darle español y vamos a darle instalar en este caso ahí vemos que ya inició la máquina y bueno nosotros podríamos seguir con la instalación natural del sistema operativo y continuar con esta con el uso de este sistema bien espero que les sirva este este vídeo gracias por ver y nos vemos la próxima y y y y